Pero existe una raíz, cuando uno empieza a hacer una cosa pero no termina, y siempre es así en todas sus actividades, empieza a hacer algo y lo deja a evitar, es como si estuviera programado a no terminar las cosas que empiezan, es porque hay algo en bloqueo, y existe una raíz que no le permite, y existe una raíz, y Dios sabe que Pedro no va a llevar a cabo su misión, está en tierra de la iglesia, sino que la salga, él necesita ser liberado para poder ejercer su autoridad, Así es que Jesús vuelve a llegar una tercera vez, preguntando más profundo, y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿por qué quieres? En esta tercera vez, Jesús cambia la pregunta, y él también la pregunta, y Pedro se da cuenta, de que ahora, Jesús sabe por qué, él no puede decirle que no, Pedro se da cuenta. No puede decirle que el rostro de Jesús se veía como distorsionado, porque nadie cayó en una bogada, distorsionada ni nada. Y en eso vivo un recuerdo de que Pedro, Pedro se transforma unas noches antes, una noche antes de que Jesús fuera crucificado, Pedro se empezó a dar en aquel momento después de la cena cuando regresaba a Jesús y ellos se guían a distancia hasta la casa de Jesús los recuerdos del perro llegan ahí porque más allá el perro decía que el lujo de la mitad de sus hijos hasta cuando él te va a dar la vida a tu él y cuando llegan fuera de la casa se sienta Pedro en el mundo una volada desde donde podía ver a Jesús y desde ahí escuchaba como le gritaban y lo subían y lo juzgaban ilegalmente y Pedro se era testigo de todas estas cosas y en el pasado día se hacía de la mitad de que no vienes con él y Pedro no sé si acuerdan y Pedro mientras vienes con el sol y lo niega una y otra y otra vez hasta que canta el galo y recuerda en ese momento que Jesús te dice que va a dar el niño que hoy no le das dos veces antes de que cante el galo cuando cante el galo recuerda estas palabras y por qué gusta el rostro de Jesús y lo grabó y como aquí anoche su rostro se había distorsionado como el aire caído en la bogada entonces encuentro la regla así esa bogada de aquella mañana donde Jesús estaba desde el momento lo llevó a aquella noche pero la mirada de Jesús viendo a Pedro desde el momento de la casa de una mirada donde le decía a Pedro dije que viva su presencia ya lo sabía no hay que mirar a la luz a la luz de una mirada de amor en el modo de amor que es decir no importa que no se me hagan yo te amo pero pero me hagan si no puedo soportar eso y salió de ahí llorando a más que adelante después de esta noche pero en un momento que no era Jesús hasta después de su mano el que arrastuvo con Jesús en todas situaciones que no se imagina como quedó el corazón de Pedro aquella noche que no ha ido pero quedó con una culpa grande de lo que había hecho para una culpa allí grande que no lo dejaba hacer y Jesús lo sabía Jesús sabía que Pedro había quedado la cima así es que cuando recuerdo este Pedro vuelve a responder a Jesús pero él no sabe porque él responde así dice tú sabes el que ahora es que dice como dice sí dice tú sabes el que Dios es la oportunidad de Jesús de su vida de su 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 La mayoría de los niños que no se han ido, 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 no se han ido. La mayoría de los niños que no se han ido, no se han ido, no se han ido, no se han ido. La mayoría de los niños que no se han ido, 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 no se han ido. La mayoría de los niños que no se han ido, 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 no se han ido. ¿Qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que no nos ve? ¿Qué es lo que estamos viviendo? 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.